Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, al lanzamiento de nuestro observatorio de Fairlack. Esta va a ser una conversación en español y en inglés. Welcome everyone to the launch of the observatory. This is going to be a conversation in Spanish and English. Entonces, en este canal, este va a ser el canal original. Aquí pueden escuchar la conversación que va a ser bilingüe, en inglés y en español. This is going to be the original channel, and it's going to be in two languages. Pero tenemos interpretación, o sea, que se pueden conectar a cada uno de los canales con interpretación. But we have translation, so you can connect to the interpretation and you can listen in English or Spanish. Para conectarse por idiomas, tienen un botoncito abajo donde dice interpretación. Está justo al lado de question and answer. So you can connect to the channels in Spanish or English using the option of interpretation, using the bottom part of the screen. This applies also to the panelists. Rafael, Karim, if you want to connect to any of those, if you prefer any language, you can connect to that language. Okay? Well, after this, ahora ya sí que puedo ir directamente en español. Vamos, por motivos de calidad de sonido, vamos a normalmente mantener los micrófonos en mute. Pero vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final. Entonces, nos pueden mandar cualquier tipo de preguntas para cualquiera de los panelistas en el chat, en el conversatorio. Y nosotros se las damos a nuestro moderador. Así que, bueno, creo que eso es todo. Les dejo con nuestro moderador, que es Marcelo Cabrol, gerente del área social del BID. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Buenos días. Es un gusto estar aquí. A ver, cuando lanzamos el Fairlack en octubre del año pasado, creo que nunca pensamos que íbamos a estar donde estamos hoy. Creo que todos reconocemos eso en un mundo distinto. Y es un mundo distinto por el COVID y es un mundo distinto por lo que va a pasar después del COVID. El año pasado hablábamos de inteligencia artificial aplicada a educación para la personalización. O hablábamos de inteligencia artificial aplicada para la salud, por ejemplo, para telediagnóstico o telemedicina. Esto era todavía un trabajo de nicho. Hoy es un trabajo que promete o necesita ser masivo. Entonces, creo que la conversación que estamos teniendo con el Fairlack, este movimiento que estamos teniendo, es hoy más útil y más necesario que nunca. Cuando lanzamos el Fairlack, también hablamos de que nosotros estábamos pensando en la inteligencia artificial y en la tecnología como una solución, pero una solución que tenía que tener una capa importantísima y una conversación importantísima sobre ética y justicia. Otra de las cosas que el COVID ha puesto sobre la mesa es algo que ya sabíamos, pero que ahora está más a la vista, que es la inequidad enorme que hay en nuestros países. Y cuando hablábamos de tecnología, también en octubre del año pasado, en todo lo que hemos hablado de Fairlack, es en la necesidad de que la tecnología sea justa, sea equitativa y sea conduciva a una mejor sociedad. Entonces, yo quería poner esto sobre la mesa porque estos dos factores son importantes. Tecnología como la promesa de la solución, y ahí está la inteligencia artificial en el core de eso, y la aplicación justa y equitativa y ética de la tecnología como un mandato que sigue estando ahí. Hoy lo que vamos a hacer es tener dos partes. Vamos a tener primero a Constanza Gómez-Mont, que nos va a presentar los resultados del observatorio, lo que hemos visto de inteligencia artificial. By the way, lo voy a poner sobre la mesa ya, Constanza, lo que se está leyendo en todos lados, en todo el mundo, y para los panelistas también para la próxima conversación que viene después de Constanza, que es que la inteligencia artificial, ayer salió un artículo, ha logrado como mucho un B-plus en la ayuda con el COVID. Lo vamos a discutir después. Pero Constanza ha estado viendo qué pasa en América Latina con la aplicación de inteligencia artificial, y ella nos va a presentar los resultados del observatorio. Vamos a tener una conversación después con tres panelistas sobre esto, y sin más, le quiero pasar la palabra a Constanza para que nos cuente qué es lo que hemos encontrado, y de ahí empezar la conversación. Gracias, Constanza. Un gusto tenerte. Gracias, Marcelo. Hola a todos. Voy a hacer screen sharing. Entonces, un segundo. Excelente. Ya se ve. Perfecto. Si podés ampliarlo, perfecto. Buenísimo. Excelente. Screen loading. Bien. Pues, un gusto enorme, justamente como menciona Marcelo. Hoy nos toca hablar de un tema de suma relevancia para todos, tanto en la llamada como para la región. Y es básicamente que no hay duda alguna que estamos viviendo en tiempos completamente únicos. Y si algo nos ha enseñado estos últimos meses, es que la profunda transformación digital de absolutamente todos los sectores y todas las disciplinas, es un parteaguas en no nada más cómo nos relacionamos como personas, como instituciones, sino también un parteaguas del tipo de región que vamos a vivir y el tipo de sueños que podemos aterrizar y el tipo de preocupaciones y retos que tenemos que poner en el centro de la conversación para poder desarrollar una transformación digital que sea inclusiva, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. McKinsey sacó una encuesta internacional muy interesante que justamente vio que avanzamos cinco años en la adopción digital en las últimas ocho semanas a nivel global. Y lo que estamos viendo con esta transformación digital está en el centro una pregunta muy importante, que es la relevancia que están teniendo los sistemas autónomos e inteligentes en poder catalizar esta economía digital y este cambio tan profundo que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, todas las pláticas que estamos viendo acerca de sistemas autónomos e inteligentes están concentrados fuertemente tanto en opinión pública como en los informes y en los reportes y en toda la información que estamos manejando en el ecosistema como una conversación entre Estados Unidos y China en donde hay cada vez más ejemplos y más casos y más visibilidad al avance de estas regiones. Sin embargo, nos preguntamos como un ecosistema en Latinoamérica y el Caribe una pregunta fundamental, que es cómo podemos aterrizar esta promesa de la inteligencia artificial, especialmente para temas de desarrollo social y económico en la región. ¿Y cuál es el papel que está tomando esta tecnología en esta transformación y en la creación de este nuevo paradigma social y económico que nos toca no nada más recuperarnos, pero sino rediseñar juntos para esta etapa y a su vez poder avanzar fuertemente como una unión entre gobierno, sector civil, sociedad civil, academia e industria en contestar esta pregunta que nos toca. Como primer paso y hace unos meses en el año, como dicen, pre-COVID, nos dimos la tarea C-Minds, la organización que yo dirijo y el Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente el sector salud y el BID Lab, en preguntarnos, bueno, si realmente estamos pensando en una estrategia regional y estamos preguntándonos cómo poder diseñar herramientas que respondan a necesidades muy puntuales de la región, tenemos que empezar forzosamente a entender en dónde estamos parados. Y no nada más en dónde estamos parados en casos de uso, sino en dónde estamos parados en los avances de política pública, las estrategias digitales, las de inteligencia artificial, los avances desde la academia, la preparación de talento y aquellas preguntas que forman las cuestiones éticas que son igual de importantes y si no yo diría que aún más importantes, que son justamente esas preguntas éticas de qué tipo de inteligencia artificial queremos desarrollar y usar en la región que nos permita realmente un desarrollo inclusivo y no necesariamente agrandarle las brechas ya preexistentes. Este estudio, que fue un esfuerzo muy único para la región, es el primero del tipo, tuvo más de 65 contribuidores de todos los sectores. Se analizaron 12 países en particular, desde México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, en fin, aquellos países que ya de alguna forma presentaban algunos avances para poder realmente analizar cuál es el avance específico en temas de la utilización de la inteligencia artificial para el bien social y los cimientos. De forma muy rápida e invitándolos a todos a descargar el reporte que está en la página de Fairback. Algunos datos curiosos y relevantes que salieron de este estudio es uno, del sector público. ¿Dónde estamos parados? Tanto en los cimientos como en las estrategias de inteligencia artificial, sabiendo por ejemplo que Uruguay y Colombia ya tienen una estrategia contundente y un plan de gobierno bastante integrado con todos los otros sectores en cómo avanzar hacia adelante. También entender en dónde estamos parados con cimientos muy importantes que no podemos hablar de un aprovechamiento justo e inclusivo de inteligencia artificial. Si no, nos preguntamos también dónde estamos parados en temas de infraestructura y conectividad, dónde estamos parados en temas de educación en general y dónde estamos en general parados en entender cómo es la mejor forma de adaptar un contexto internacional que estamos viviendo de una aceleración tan fuerte de esta herramienta, cómo la podemos adaptar a una realidad latinoamericana y del Caribe. En temas de academia, algunos datos curiosos, es de las cinco universidades más, digamos, importantes, según estudios del QS World University Rankings y el Times Higher Education, resultado de cada uno de los países estudiados, el 75% de estas universidades ya cuentan con una investigación en temas de inteligencia artificial. El 96% de estas universidades, de los países en general estudiados, cuentan ya con carreras de inteligencia artificial o ciencia de datos ya aplicada y el 50% de las universidades ya cuenta con un laboratorio especializado en temas de inteligencia artificial. La pregunta, por supuesto, se vuelve en cómo podemos expandir y distribuir estos programas académicos a que puedan cubrir un mayor número de universidades. Sin embargo, este análisis inicial puso en muy buenos números la adopción de estos programas y estas tecnologías y estas investigaciones especializadas por parte del sector académico. En temas de emprendimiento, por ejemplo, en algunos datos curiosos, el capital de riesgo en América y Latina ha crecido fuertemente. De hecho, se ha duplicado en cada año. SoftBank, que entró el año pasado con más de 2 mil millones en un fondo especializado para Latinoamérica y el FMI, con esa inversión o ese fondo creado ya subió el 50% del fondo preexistente de capital de riesgo en la región. Y si bien el más del 43% de la utilización de inteligencia artificial y especialmente la utilización de capital de riesgo está enfocado en software y servicios empresariales como sector, los sectores de salud, e-tech, fintech y ag-tech especialmente, como podrán ver en el reporte, están creciendo de una forma muy rápida y son los sectores que más están pudiendo aprovechar de una forma contundente los beneficios que traen los sistemas autónomos e inteligentes. Iniciativas regionales, aquí se puso alguna de las que están sucediendo ya a nivel multipaís y a nivel regional, pero cada vez más estamos viendo un movimiento más fuerte y preguntas más profundas que se está haciendo el ecosistema, desde cómo poderlo aprovechar desde retos, por ejemplo, con Google y Microsoft que tienen retos regionales contundentes, como redes, como por ejemplo MIT 35 que tiene un capítulo para Latinoamérica y el Caribe, como estudios específicos para inteligencia artificial y las cuestiones éticas alrededor, por ejemplo, que está lidereando CETIS. En fin, cada vez hay más y más de estas iniciativas que vienen desde cada uno de los sectores y si bien es muy incipiente este movimiento en Latinoamérica, sí está pasando cosas muy concretas y de alguna forma hay un apetito muy grande y en este contexto que estamos viviendo la pandemia, pues surge no necesariamente un lujo, sino una necesidad de poder avanzar de forma responsable y ética, pero sí acelerar el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías. Por supuesto que existen retos, el cual no es el tema del día de hoy que discutir, pero por supuesto hay muchos retos que atender, especialmente para una región tan desigual como lo es América Latina y el Caribe, en donde hay retos sistémicos y deudas históricas que también tenemos que resolver. Sin embargo, lo que estamos viendo es que poco a poco estamos entendiendo como sectores cómo poder contestar estas preguntas juntas y cada vez más planes estratégicos de inteligencia artificial y iniciativas que podrán ver en el reporte están poniendo en el centro de la ecuación con datos duros y contundentes cómo mejor aprovechar la inteligencia artificial para casos concretos sociales. Hay dos datos que recalco, que es de una encuesta que hicimos a nivel regional con 205 participantes, el 37% de los participantes dijo que se le estaba dando muy poca importancia al tema de inteligencia artificial en el debate público y esto nos causa curiosidad, pero con muchas ganas de hacer algo al respecto, porque si bien la inteligencia artificial se pudiera entender como un tema solamente técnico, creo que los que estamos conectados el día de hoy y especialmente en el corazón de Fairlack, está la preocupación de cómo podemos llevar este tema de inteligencia artificial a que sea un tema transversal en las conversaciones de desarrollo social y económico y medioambiental de la misma magnitud y cómo poner en el debate público preguntas tan importantes como qué hacer con temas éticos y cómo poder manejar de una forma responsable y contundente las tensiones que están habiendo entre el desarrollo de una inteligencia artificial rápida y también cuidar derechos humanos, derechos cívicos y por supuesto que los principios de ética más altos que tenemos a nivel regional. Y el otro dato por el cual también se pone como un buen contexto para el observatorio es que más del 70% de los encuestados no conocía, si bien eran personas muy metidas en el sector de inteligencia artificial y en el ecosistema, no nos pudieron comentar de un caso concreto del aprovechamiento de la inteligencia artificial para un servicio social o para el bien social. Y nos causa esto curiosidad y fue lo que catalizó de alguna forma el observatorio, ya que si bien sabemos que es incipiente el tema en la región, hay muchos casos que valen la pena no nada más destacar, sino también amplificar su impacto a través de una visibilidad regional e internacional. Con ese contexto nace el observatorio en donde uno de los primeros objetivos es reconocer los casos y lo que está sucediendo en la región, darle mucha visibilidad no nada más hacia adentro como una transferencia entre pares, sino hacia otros sectores y hacia otras regiones y a nivel internacional, poniendo a Latinoamérica y el Caribe en el mapa internacional en una posición en donde no necesariamente la región ha estado presente en conversaciones internacionales. Y también poder utilizar este observatorio como medir la evolución no nada más de los casos de uso, pero en una segunda etapa de este observatorio, de las estrategias de inteligencia artificial y de las iniciativas multipaís que están definiendo el rumbo de esta tecnología. Para esta primera etapa del observatorio con lo que se lanza el día de hoy, se mapearon más de 165 casos, de los cuales seleccionamos 31 casos para poder tener un balance entre todos los países y muchas de las temáticas cubiertas. Y también con socios increíbles que nos ayudaron en esta aventura de poder destapar abajo de las piedras cuáles son aquellos casos que están haciendo cambios importantes en su región y en su país. Para mencionar algunos, digo, la verdad es que no me voy a meter a los 31, pero sí quiero recalcar el tipo de casos que van a poder encontrar en el observatorio. Por ejemplo, PAM en Uruguay está cerrando las brechas educativas. Es una plataforma adaptativa matemática del Plan Ceibal, en donde el gobierno y los desarrolladores están viendo cómo poder utilizar una plataforma personalizada para poder no nada más aprender del ritmo de cada uno de los estudiantes en su aprendizaje de las matemáticas, sino también en el tipo de aprendizaje que es mejor para el estudiante y poder personalizar su experiencia, su contenido y al final con resultados muy concretos en cómo democratizar el aprendizaje de matemáticas en todos los distritos. CISBEN en Colombia, por ejemplo, está usando sistemas autónomos e inteligentes para poder tener mejores decisiones y poder enfocar mejor los recursos para los beneficiarios sociales. UNIMA en México está cerrando las brechas de salud, en donde está utilizando estos modelos inteligentes para poder hacer diagnósticos en zonas muy remotas y a través de reconocimiento de imagen poder hacer diagnósticos a distancia, permitiendo que muchas personas que no tienen acceso a servicios de salud puedan sí tener diagnósticos a tiempo. Y en fin, otros como por ejemplo en Perú están utilizando no nada más reconocimiento de imagen para poder reciclar y darte puntos que puedes canjear como ciudadano en muchos programas sociales, sino también está utilizando el reconocimiento de sonido en donde tiene tres palitos, estos robotsitos que están en toda la ciudad y pueden ver qué tipo de sonido hace el material cuando les pega y poder decir si es de vidrio, si es de madera y conforme tu nivel de reciclaje te da más puntos. Otro de los objetivos contundentes de este observatorio es también poder conectarse con otras iniciativas a nivel internacional y complementar los esfuerzos de las otras herramientas de FairLac para poder no nada más darle visibilidad a la región, sino también poder traer mejores prácticas internacionales y poder meter a Latinoamérica y el Caribe en conversaciones importantes internacionales que están sucediendo. Y el tercer objetivo puntual es, si bien la primera etapa es una de poder darle reconocimiento a casos y entender y observar la evolución de este tema. Los siguientes pasos por los cuales personalmente estoy muy entusiasmada es poder transferir y transformar esta plataforma en producir datos que sean abiertos, que puedan ser datos que puedan alimentar sistemas y modelos predictivos para poder predecir de alguna forma estas evoluciones, poder encontrar la personalización de estrategias y también para poder crear reportes accionables para los tomadores de decisión en la región, para poder basar sus decisiones de estrategia en evidencia. Al final del día, lo que estamos analizando con este observatorio y con las otras herramientas que está sacando FairLac es las tendencias, no nada más en qué tipo de aplicación estamos viendo, sino también cuáles son los retos principales que está habiendo en la materia y poder responder con forma muy puntual con FairLac y desde otras instituciones y esfuerzos a estos retos muy particulares de la región. Y un punto que también mencionó Marcelo, que recalcó, es en la encuesta que tuvimos y en el mapeo, solo el 28% de las startups tienen claridad en los protocolos de ética que integran el uso de la inteligencia artificial y creemos que el observatorio, junto con muchas otras herramientas que están saliendo en la región y que nos estamos juntando, como dice Marcelo, en un movimiento cada vez más unido, cada vez más fuerte, cada vez más visible y cada vez más contundente, en preguntarnos cómo podemos en un contexto, yo digo que es muy único, pero también muy preocupante, ¿no? De qué vamos a hacer como región, no nada más para sobrepasar una crisis de salud que estamos viviendo, sino entrar en una fase de recuperación y en una fase de rediseñarnos como región. Y el papel que juega la inteligencia artificial en toda esta trayectoria va a ser fundamental. Sin embargo, como bien sabemos todos los conectados, no es la tecnología por la tecnología. La pregunta y el punto medular de estas conversaciones que rescata el observatorio y Fairlack en general, es cómo desde cada uno de los países y como desde cada uno de los sectores, rediseñar y reimaginar e integrar la visión que se tiene para la región en el desarrollo de esta tecnología, marcando no nada más un rumbo, sino el etos a nivel regional e internacional de dónde vamos. Con eso termino un muy breve contexto y espero que se puedan meter al observatorio, el cual ya está vivo. Y más allá de leerlo, la invitación muy puntual tanto de C-Minds como del BID es poder invitar al ecosistema hoy conectado y a todos los demás a poder ayudar a crear y fortalecer este movimiento, sumando más casos y haciendo más recomendaciones de cuáles son las iniciativas, casos políticas que deberían de estar con mucha visibilidad y que están de alguna forma ayudando fuertemente a desarrollar este ecosistema en la región. Muchas gracias. Tengo varias preguntas para vos. Voy a preguntarte esto bien rápido. ¿Le das un B-plus a la inteligencia artificial en el COVID? Le doy un B-plus con sus muchas consideraciones. ¿Por ejemplo? Le doy un B-plus en cuanto a... A ver, no le doy un A, porque creo que es más fácil, porque si algo nos enseñó el acelere que hubo en el aprovechamiento de la inteligencia artificial para responder rápidamente a COVID, es que no estamos listos a nivel institucional para poderlo hacer de forma responsable y de forma justa y de forma inclusiva en la rapidez que necesitamos responder ante una crisis de salud y económica. Gracias, Constanza. Voy a presentar entonces a nuestros panelistas y les voy a hacer la misma pregunta. Déjenme presentar primero a Karim Perset, que es la directora de Economía Digital e Inteligencia Artificial en la OSD, con la que estamos trabajando para, en realidad, lograr que el FAIR sea parte del Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OSD, que es un trabajo global que están haciendo. Karim, thank you very much for being here. It's a pleasure. Welcome. Thank you, Marcelo. And I'm really honored to be here along with my colleagues Luis Aranda and Laura Galindo from the OECD AI team who are here also with us today. And I want to thank Cristina and Natalia and the whole IDP team for inviting us. And congratulate you on the launch of this important initiative and on all the really valuable use cases you've compiled and we've started to look at. Thank you, Kevin. And welcome to the team, the OECD team. We're happy to have you here. Carolina Guerre, co-directora del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad, el CETI, ya Constanza lo nombró hace un ratito, de la Universidad de San Andrés, también un miembro del grupo de expertos de FAIRLAC. Hemos publicado con ellos una serie de documentos que después Pablo va a poner en el chat para que todos los pueda ver. Tiene estrategias nacionales, gobernanzas de datos e impacto en la región. Esta serie de documentos, creo que son ocho, si me recuerdo bien. Así que bienvenida, Carolina. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenos días, buenas tardes para todos. Un placer estar participando de este querido espacio construido con mucho esfuerzo en estos 14 meses, más o menos. Así es. Más para ustedes de trabajo. Así es. Y representás el sur con frío, con ese pullover que tenés. Así que bienvenida. Y Rafael Figueroa, fundador y CEO de Portal Telemedicina. Un trabajo que admiramos mucho. Es también uno de los casos de uso que está en el observatorio. Y un socio cercano y colaborador siempre de FAIR. Así que Rafael, bienvenido. Obrigado. Gracias, Marcelo. Es muy bien estar aquí. Me aprecio a IDB y C-Minds por la invitación y el trabajo increíble que ustedes han estado haciendo. Estoy colaborando con IDB por, creo, tres años, desde que nos hemos encontrado, la primera vez en Washington. Y bienvenido de nuevo a los amigos aquí online. Y es increíble ver cómo se convierte en estos tres años. Y gracias por este increíble trabajo de destacar lo que está sucediendo en Latinoamérica y Caribe. En el contrario. Karim, voy a empezar con la primera pregunta. So, I have two questions, actually, to start with. The first one is B+, or more, for artificial intelligence. So, you know, we're on the grading business here. And the second one, and I'm going to put it right away, do you actually believe that five years in eight weeks, it's what we got in terms of advancement in artificial intelligence or technology? I don't know exactly, Constanza, what you said. You said five years, eight weeks, is that correct? Yes, we've advanced in eight weeks, five years. Thank you very much. So, Karim, do you believe those two statements? I do believe those two statements, and I think we can see them on the observatory. We've been actually, we started an interesting experiment. We have launched an OECD observatory, with which we're cooperating very closely with the IDB on all our activities. And one of the things we did recently with my colleagues is we were tracking the research, the AI research on COVID. And yes, so on that front, and on many other fronts, yes, absolutely. All right. And it's a B+. I think at least a B+, yeah. Okay. What I heard, essentially what I read is that, you know, in terms of vaccine and the advancement of vaccine research, much more was expected from artificial intelligence, and it hasn't paned out. So, we can park that statement for a moment. And let me go to Carolina and ask the same two questions. Carolina, do you believe the five years, eight weeks equation? Perdón, te voy a cambiar a español, así todo el mundo puede tener equal time. No te escucho, Carolina. Estás en mute. Ahora sí. Sí, me había muteado. Muchas gracias. Vuelvo a decir algo que me parece que lo hemos conversado mucho en nuestras reuniones. La inteligencia artificial se integra, digamos, para que la veamos y tengamos beneficios concretos desde la ciudadanía, y sobre todo una región tan desigual como América Latina y Caribe, se tiene que integrar con el acceso a dispositivos y otras tecnologías digitales, internet y otro tipo de infraestructura. Entonces, hemos notado, digamos, una enorme disparidad en términos de la capacidad de beneficiarse, digamos, de acceder a los servicios más básicos y esenciales por parte de la ciudadanía que hoy está desconectada, digamos, y esa ciudadanía desconectada, ni que hablar, que es una ciudadanía que no está hoy accediendo a ningún beneficio que la inteligencia artificial le puede traer. Considero que estamos, en términos de la pregunta del B-Plus y demás, o sea, creo que el aceleracionismo digital en la región se dio, se está dando, y hay que ver hacia dónde converge esto a futuro. Creo que va a ser muy interesante para nuestra región ver si a nivel, digamos, de las alianzas que existen en el marco de los bloques comerciales y demás espacios podemos tener normas más comunes para compartir estos datos y esta capacidad de generar mayor valor agregado. La inteligencia artificial, como bien dijo Constanza al principio, está dependiendo de estos datos, y creo que todavía estamos, yo en la región diría que estamos en B, sinceramente, sin meterme en las consideraciones de si la IA ha sido efectiva en nuestra región hasta ahora en los experimentos de laboratorio para las vacunas. Rafael, ¿qué es tu opinión? Yo concuerdo, y no solo la AI itself, pero creo que lo que realmente impacta es... We love your mic, by the way. We already said it, we're going to say it again, okay? So many calls that I had to actually buy one real mic. But I think not only the AI, but actually the foundation that is needed to do proper AI has speed up a lot in these past two months. In our vertical, for example, the first change was regulation. So the COVID had made changes in Brazilian regulation, as well as U.S. and Europe, that had fast-tracked several telemedicine rules that was withheld for years, and they just fast-tracked everything. I think the second part is the openness to do research on AI now, even within hospitals, and this has been fast-tracked as well. And the third part will be, I think the most important one, is mindset. So the physicians, they cannot take care of the patients now because their private offices are closed. If you're not in the COVID workflow, it's not recommended that you go to your cardiologist, for example. But people that do have cardiology problems, they still have it, even during the isolation and the quarantine time. So there's literally thousands of physicians that reach out to us saying that, okay, I was against telemedicine and telediagnostics, but now I need to keep taking care of my chronical patients, for example. If they are at home, it's not safe for them to come in person and visit us. So how can I do that? And so we had to do, not only implement our tools, but we did a partnership with Google to actually train those people in patient privacy, in security, and several words and buzzwords that was mystic, I would say, for the doctors. And the fact that they changed the mindset and are open to accept the digital now, make possible to digitalize a legacy of healthcare data that was outside of cloud or servers. And this is the base to properly train machine learning models. So I think it was not only AI itself, but several foundation elements changed in the past eight weeks. Rafael, for telemedicine, it's been five years and eight weeks, too? Yes, for sure. I would say 10 years. 10 years, especially if you think mindset. I'm going to write it down here. One example here in Brazil is that for the past 10 years, it was only allowed to do telemedicine and telediagnostics doctor to doctor. So our customers, our 300 cities, were general physicians calling a cardiologist or a nurse calling a neurologist. And now they just open so the general population can call directly to the doctors to act, for example, which is already a reality in the U.S. But we had to go through a crisis like this. So the Council of Medicine opened their mindsets and did change that. And, of course, this will fuel a whole new generation of data-based tools that now can be built on top of this new imperative. Yeah, I'm going to talk to the people in my team working on health and telemedicine because we have a lot to catch up if 10 years in eight weeks. Me too, for sure. So, Karim, I'm going to go to you now because I want to go back to the general statement and general conversation about comparing Latin America and the Caribbean with the rest of the world and what you see. Now you see the observatory there and you see case studies and you see general ideas of how the ecosystem is working. So can you illustrate a little bit what's going on in other regions and compare to what's going on in Latin America? Yeah, sure, sure. I just, I guess before doing that, I just wanted to bounce back a little bit on some of the, you know, some of the role of AI technologies in the COVID-19 crisis response. Go ahead. Maybe I didn't quite understand the question. And my Spanish is very, very... Sorry. Muy, muy, muy mal. No es muy bueno. But I don't, but I mean, it's really, I think it's really important to point out that, you know, AI is playing a key role in medical research on drugs and treatments and understanding the virus and accelerating this research. And that's, I think, what we focused on. But in a lot of other areas and at all phases of the crisis response. And so, and also in detection and diagnose and prediction of the evolution of the virus in helping to prevent or slow the virus, you know, through surveillance and contact tracing, which raise their own issues. But then in all the personalized information and learning tools that have been helping health, the health community and others to respond to the health crisis. And then we're also now seeing a huge, and we're involved in a number of initiatives to help using, to use AI to help monitor the recovery. And in the future to help prepare future pandemics by improving early warning tools that didn't prove sufficient, that we had in place, but that were not sufficient by using much more, you know, AI and much more diverse data sets. So I just wanted to mention that. But then going back to your question about, you know, Latin America compared to other regions, I think from where we stand, and this is, the OECD is a group of 37 member countries now. With Colombia, we have, we're delighted to have a number of Latin American countries in the group. But one of the things that, you know, that I think we'd like to point out is there's huge enthusiasm in Latin America for fair and trustworthy AI. And that's, seems to us to be, you know, really, really marked. And we've noticed that last year, we, the OECD adopted AI principles that promote AI that is trustworthy and respects human rights and democratic values. And we were delighted that seven Latin American countries adhered to these principles that were not necessarily OECD members. So beyond that, so that was a great honor for the OECD and Fairlac also is using these. And so that, that, that is just something I wanted to point out because it's really important that we have these common frameworks that are interoperable for AI policy because the systems that are deployed in one part of the world are going to impact the rest of the world in many cases. As to how Latin America compares to other regions in terms of AI, we, we have a database of national AI policies with about 300 policies from 60 countries and seven or eight Latin American countries. So based on that, that information, and this is another area where we really hope to cooperate closely with the IDB to do this together so that we can, we can have a joint database. And this is also something we're doing with the Euro commission, European commission, which works very well because it's so helpful for countries to be able to see what other countries have done and look at comparable countries in terms of size, look what's worked, what's, what's, you know, for a specific area that they're interested in, like health, you know, try to see what's worked, you know, what other countries have done is just very valuable. And so based on that database, you know, overall, I think we can say that Latin American countries are at an earlier stage of the policy development processes. They're more in the, they tend to be more in the, in the, in the consultation and design stages of the AI policies, except with some exceptions. But that also means that they will soon be moving into the implementation stage. So they'll have to decide, you know, how to implement, how to implement and fund the plans, how, what budgets allocate the, to public AI, R and D, what sectors to focus on data infrastructure, et cetera. And then the governance and oversight mechanisms to coordinate the implementation. And of course, really importantly, the monitoring of the implementation of the strategies, to know how well they're doing on their objectives. And so in this sense, I think these observatories can be really helpful to the implementation efforts as, you know, all these countries, all, all, all those countries move into that stage, being able to see what other countries have done, what's worked well and what's worked less well, and basically, you know, good practices and, and, and things to avoid is something, is something, is something helpful. And particularly, you know, in terms of monitoring of just a few countries, four so far, it's Canada, the UK, the US, and the European Commission have started to evaluate the implementation of the strategies, so, and use measurement and want to monitor, to monitor this. And this is, again, can prove useful for, for that countries, you know, but what seems to be, well, and, you know, pick and choose, what seems to be most useful. So, thank you very much. Thank you, Karine. Karine, Karine, Karine estaba hablando recién de que estábamos en un early stage y que todavía teníamos que trabajar sobre los temas de regulación, financiamiento, implementación en general. Desde la academia, como estás parada vos, y en los estudios que has hecho, ¿estarías de acuerdo con esto? ¿Qué nos falta ahí? Sí, es muy interesante el comentario de Karine y se relaciona, digamos, con el ecosistema institucional en el cual nos encontramos insertos. O sea, la IA en América Latina, digamos, convive con escenarios políticos institucionales y vemos, por ejemplo, que el primer país en tener un documento nacional de IA en el 2018, digamos, con el cambio de la gestión presidencial, es un documento que recién se pudo reactivar bastante tiempo más tarde, y vemos un poco estas estrategias en los países donde se han avanzado en este tipo de estrategias nacionales, impulsando este tipo de políticas que los cambios de gestión implican, nuevamente, poner en el freezer, suspender o revisar muchos de los supuestos que allí encontramos. Entonces, esto realmente, digamos, nos pone en evidencia, digamos, que la tecnología se encuentra, digamos, podemos acelerar y podemos a veces tomar impulso con situaciones tan críticas como las que estamos viviendo ahora, pero que lamentablemente, digamos, las inercias institucionales en las que nos encontramos insertos nos obligan, digamos, a repensar en dos pistas al mismo tiempo, digamos, los esfuerzos que tenemos que poner. Rafael, muchísimas gracias, Carolina. Rafael, Rafael, you were telling us about how COVID has accelerated at least some of the issues that were in your way somehow, like regulatory issues. So, from the point of view of an entrepreneur working on these type of topics, what else should we be doing? What kind of opportunities we should be taking advantage of given the COVID situation? What do we need to do more for you? Great. Let me think here. So, I think we are in the unique opportunity now to actually lay the road for the AI companies that will come in Latin. And the fact that the crisis is fast tracking regulation, it's an exception. We should not like sit on that and accept. We should use that opportunity to actually build regulation that takes AI into consideration. And I'm saying that specifically comparing, for example, to the HIPAA, which is the American guideline to transfer medical data. It is a 10-year-old regulation, even more, more than a decade-old regulation. And what this caused is that machine learning was not well developed back then when these laws were written. And what happened is that right now, this is delaying innovation, for sure, the way that it's built. And right now, in Brazil, we are implementing a similar law as the GDPR in Europe, which is a very different scenario. When you compare France, for example, they already think about that for two decades, and we just copy and paste the France regulation in Brazil without taking in account all the cultural adaptations that need to be done, I don't think was a smart move to do. And I think this will hinder innovation in Brazil, for sure, the way that the law is written right now. So I think we should look at this opportunity as a way to convene the message of, for example, the importance of open data, open data sets. Of course, the identified, respecting patient privacy, but there's ways of doing that with ethics that will speed up and accelerate a lot several machine learning techniques and as well as drug discovery, for example, that our colleague mentioned here. And right now, I do have, for example, 30 million patients in our database, which I know that could fill the role of several clinical trials, but I cannot even match them with the clinical trials that I know that is running because unless they give the initial consentment to even, I'm looking for clinical trials. If they didn't do that, I cannot match them with available clinical trials that looking at my data lake, I know they feel, they fit the criteria, for example, even for specific biomarkers. And what happened today is that the clinical trials for the big pharmas, less than 1% of oncology patients, for example, participate in those trials. It's between 1% to 3%, depending on the pharma. And this usually excludes a good chunk of the Latin population. Usually, just a few people will join that. So I think now it's a good opportunity to have this in mind and actually create regulations that think 10 years in the future, not 10 years in the past. And the fact that people change the mindset, it's what we really need to change to do this kind of change. And now it's a good time. And of course, also, in our side here, what happened is that a lot of big groups opened their minds to start to do R&D with us. And it was great because we were able to install and detect COVID in radiology, for example, in two to three weeks in huge networks here in Brazil that probably one year ago they would not be able to do a research like this. But they were like open the opportunity for us of course we had to think about de-identification about fairness and the fact that Latin and Caribbean is so diverse it's what actually caught the attention. For example, United Health Group is a big group that we are doing a partnership in 30 hospitals in Brazil. It's a big American group that acquired several hospitals here. And what happened is that the research that's coming out in Stanford, MIT, etc. unfortunately is too lacking in diversity. So it do work but if you are in Stanford Hospital with the last GE device, the best device and if you're a male, 45 and white. But if you try to apply the same set of tools in the Brazilian population with a diversity of whites, black, Asians and with a diverse of medical devices, with a diverse of protocols of acquisition of the image, it simply doesn't work. This does not scale for subpopulations. It just works in a mainstream population. And this is an advantage that we have coming from Brazil, for example, that is so diverse because we see that algorithms that are trained in those diverse scenarios, they tend to perform way better and to generalize way better to other populations. I think this should be something top of mind right now in the next phase. Super clear. Let me weave in here a question that is coming from Cristina in Olasco because I think that you're well suited to answer this one. And very shortly, tell me, Cristina is saying here, what should we think about startups that are new, that have few resources and when we ask them to be ethical or to apply ethical principles on top of that? Do they have the capacity to do it? How to do it? Great, great question. Is that too much to ask? No, I don't think so. I think this actually making an analogy, in software development, there is a technique called continuous integration and TDD, which is integrated testing, which means that when you write a piece of code, you first design the test that we're going to do and then you write the code with the test integrated in it and then it automatically tests everything. It's the same thing. Like if you think about inclusion, for example, when you first try, when you're first designing your algorithms, this will be already an inherent part of the whole process of building that. Let me give an example. Every time we train a new machine learning model, we apply this in the 10,000 patient database, which is on purpose, completely diverse. We have all ages, genders, etnies, and in the way that we receive in a dashboard how the model is performing in all these different populations. So we know we are not being biased, we're not being racist against subgroups like indigenous groups that are not well represented in the regular data sets. And to be honest, this was two weeks to build. The interface was not like a rocket science thing. And every time we ran a model, we saw, it's not performing well in kids. This actually served us well because it brought transparency. So when we went to a big hospital and showed the model, we showed, okay, this is how it's performing in your data set and it's lacking in kids, which is actually the case. I have very few examples of COVID with child less than 15 because it does not manifest symptoms. So they're not doing exams. So I do have a subgroup that is not performing well and I make this clear to the hostels. It's not working very well for kids but it's working very well up to 25 and more. And to designing these tools since the beginning, it's something that kind of guides us all the time to think about ethics. And what I think is happening is actually most companies and I'm talking even big companies, they actually don't want to do that because this will expose the weakness of the machine learning systems, which we need to be transparent here. there are tools that extract patterns from data and if the data is not representative of the real life, it will be biased, all the inferences. And if we use tools that show this, I think it's not only ethical but it brings transparency and then the hospital would trust you because it's okay, you're showing the strong and the weak points so let's work towards improving the weak points, collaborating, improve. So usually you just open an R&D field, so here is the commercial sale working very well for most of the population but let's open an R&D partnership to retrain models in kids, for example. Super clear. And so in the end I think it's actually served a purpose more than the ethical parts, it's actually showing transparency to your clients and being open about the weakness of this black box that sometimes does not work for everyone. Thank you, Rafael. I'm going to go now to Carolina. Carolina, Roberto Sánchez nos está preguntando acá, retomando tu comentario sobre que en cada cambio de administración se reconsideran las estrategias de inteligencia artificial como muchos otros by the way y los planteamientos legislativos. ¿Cuál sería o cuál podría ser o cuál sería tu consejo del papel de iniciativas regionales como FairLac para poder ayudar en esta situación? Creo que el espacio de oportunidad para una iniciativa como FairLac en este contexto en la región es enorme en términos de brindar guías, recomendaciones, prácticas y hasta orientar en principios. O sea, creo que eso es fundamental en este contexto de urgencia, pero también en otros contextos donde retomemos la normalidad, digamos decir, el horizonte de lo aceptado y aceptable en nuestro contexto latinoamericano, donde tenemos un sistema interamericano de derechos humanos, por cierto, también muy consolidado, es este. Y aquí FairLac tiene un rol indiscutible. Y me alegro muchísimo que se busquen sinergias con el observatorio de la OECD, porque creo que hay muchas sinergias y mucha complementariedad que desde la academia nos beneficiaría muchísimo tener esa mayor granularidad en términos, digamos, de algunos datos y de las sinergias que ya se pueden tejer entre ambos observatorios. Excelente. Karin, I have a fundamental question. It's a little bit of a personal question, so I'm going to go ahead and show it. I've been here for a long time working at the IDB and we launched over the years many, many observatories. and I can count them, there are many and not many of them actually survive more than one or two conversations. Okay, so if you're thinking about your own effort there at the OECD and the effort that we are trying to do along with you by the way, what would be your advice to make the observatory, our observatory even more meaningful and long lasting in terms of what it can do for the region. It's almost philosophical, Karin, sorry, but it's important to us. No, 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 it's a difficult question and I have a few thoughts so I'm just trying to make sure that what I say is politically correct. Don't worry about that. We'll solve that problem. No, because I mean our approach, we have a number of functionalities on the observatory and we're a small team and we don't want it, we really really are I think going into this observatory our key guiding principle was this has to be useful to policymakers, directly useful. They have to find what they need for their at the national level to inform their strategy. So they have to be able to find that information and to customize it themselves. And two, we're a small team and so we've been relying on machine learning and a lot of automation. And so one thing that a lot of our member of countries have been using in their national strategies is live data. And so they're able to see for their country, for their region, which institutions in Brazil are cooperating with which companies to track the evolution over time, kind of measure what's going on, and then they can export the raw data for that. So they can do everything themselves. We don't have to write a report specifically. We don't even have to analyze the situation. Anybody can analyze, can leverage the data and conduct analysis and see the trends. And so what we're relying on is one for live data. We're trying to show from as many vantage points as possible what is happening from different angles because there's no one way to see what's happening in terms of AI. You're going to have the investment. You have this huge ecosystem. You're going to have the R&D. You're going to have the commercialization. You're going to have the patents, patenting activity. You're going to have the corporations, the small corporations, the investments by large, the activity of large corporations. Then you're going to have the public investment. You're going to have obviously the policy framework, the regulatory environment. And so our objective is to showcase from as many vantage points as possible and as automated as possible this data. So you can see what's happening today in terms of R&D in the like countries and how it compares and which institutions are cooperating with. And you can track that in time. And if one of the objectives is to build public-private partnerships and hubs for technology transfer from universities to companies, SMEs, you can track that. And so that's one of the key components that's been guiding our work. And the second is we are all working towards the same objective and in particular we're very like-minded countries with the same values. And so we think that there's huge value in this partnership we have with IDB because the value of having access to this information on national AI strategies is that it's up-to-date. If it's not up-to-date then it's irrelevant. You can find it elsewhere. You have to go to each country's website, different ministries website. And so it won't be valuable. But if you have to go to all these individual places and contact all these different governments then you won't be able to compare. And so it's not so useful. And so our strategy is really to try to work with complementary organizations so that we can cover as many countries as possible in a sustainable way so that it's manageable because IDB already has relationships with many countries and is interacting with them and is gathering that information. In the same way we're working very, very closely with the European Commission and so they have regular, you know, they're gathering that information from their member countries and so we don't want to duplicate the work but that's why our idea is really to have one database that is up to date and that is useful to everyone and then that can be used on all the observatories but because it's a jointly branded, jointly developed database of national AI policies. So I think those are the two key factors that we're Thank you. Super. Carolina, te vi haciendo así cada vez que Karina, Karin decía alguna de las cosas que dijo y a vos te voy a preguntar algo en especial siempre pensando en mi angustia existencial de un observatorio más para este mundo digamos y lo voy a juntar con lo que dice Matilde nos está preguntando bueno si es verdad lo que dijo Rafael de que hemos avanzado 10 años ahora lo escribí en 8 semanas ¿cómo nos aseguramos que mantenemos el momentum? ¿Vos pensás que cosas como el observatorio o Fairlack podrían hacerlo? Y más que me digas que sí quiero saber cómo ¿ok? Así que es una pregunta fácil supongo así que adelante. Yo creo que un diferencial muy grande que puede tener el observatorio de Fairlack incluso con respecto a lo que hace la OSD que está mucho más orientado a policy makers y a cuando hablamos de inteligencia artificial en la región hablemos de densificar nuestro ecosistema regional con nuestros emprendedores con nuestros instrumentos de nuestras arquitecturas propias de inteligencia artificial y demás entonces aquí me parece que está faltando información clave y hubo una pregunta también en el chat vinculada con los marcos éticos para los pequeños emprendedores el que quiere desarrollar un emprendimiento en América Latina que cumpla con estándares éticos que tenga un cierto norte y demás y acá BitLabs y demás o sea creo que aquí tenemos un espacio de oportunidad muy relevante para el observatorio en este contexto y sobre todo para brindar estos instrumentos que quizás los emprendedores sociales en particular para Fairlac son los que más van a estar precisando ese tipo de guías muy complementario con lo que ya está produciendo el observatorio de la OECD Gracias Rafael quiero una muy corta respuesta para una muy difícil pregunta porque no tenemos mucho tiempo y quiero tener tres de en esto y es un largo tiempo hace un días Pratshut Kakaluri de Stanford seguro que he butchered ese nombre pero lo voy a next time I promise she is the founder of radical artificial intelligence network and she published a column on nature a publication and the provocation was don't ask if artificial intelligence is good or fair ask how it shift power so from your point of view shifting power do we have a shifting of the power in health and telemedicine in general in particular give me the two second answer to that one is shifting power to the patients is shifting powers away from the corporations is that helping us yes I think in healthcare specifically there is this discussion from the past year called valued based care where we started to charge based on diagnostics on surgeries and we started to charge and evaluate based on outcome does the patient got invested yes or no and not based on exams itself which is a beautiful thing to say and conceptually is good but it's very hard to implement and what I think is changing now is the fact that the patients had the data in their hands so they started to be empowered they started to understand that the data belongs to them and there's value on this data so it for the good it's really hard to implement this kind of changing mindset so I would say that it's happening Karine what's your general reaction to don't talk about ethics or fairness talk about power or how is shifting power is that the right framing it's a very important question but it's very difficult I mean it's multifaceted definitely there's shifting power but it's good and bad and I can't get into it because I have to start I'm hosting another sorry we went over time so but you will ask that answer if you I will I promise I'll write in writing but I have to go to the other point Karine thank you very much thank you very much bye Carolina last but not least same question can you repeat the question again yeah I mean it's sobre la pregunta es hemos hablado con feas de ética y hemos hablado de justicia si esta señora nos está diciendo miren no hablen tanto de eso hablen cómo cambia las pautas de poder a quien empodera y a quien no empodera supongo que es la pregunta si si a mí me parece muy interesante lo que hemos estado viendo específicamente en el contexto de la pandemia en la región una evaluación de las capacidades nacionales y de la necesidad a veces de establecer un diálogo con el big tech internacional muchas grandes empresas de internet y desarrolladoras de inteligencia artificial necesarias para desarrollar estos acuerdos entonces creo que mantener digamos presente digamos esta necesaria este necesario diálogo colaboración y acuerdos es fundamental y creo que también en este contexto es donde los estados y los actores locales también pueden decir bueno estos son nuestras capacidades hoy nuestros key takeaways pero también nuestros principios son estos digamos y es en ese diálogo y esa colaboración que podemos aprovechar este contexto crítico para crecer muchas gracias constanza voy a cerrar con vos que te he visto ahí en la pantalla pero no he tenido tiempo de preguntarte entonces como empezamos con vos y c-mines y mucha otra gente en la aventura de ferlax acá hay mucha gente a la que me gustaría hacerle esta pregunta es es realmente shifting power lo que deberíamos estar viendo o es demasiado filosófico creo que la pregunta que en c-mines nos estamos muy comprometidos a contestar junto con ustedes y el ecosistema que se está consolidando en ferlax es más allá de el shifting power es ya irnos a lo tangible y decir qué herramientas tenemos para que no hagamos más sesgos donde en una región con mucho sesgo donde tengamos explicabilidad y transparencia y rendición de cuentas o sea creo que ya la conversación si bien es muy importante tener las conversaciones de alto nivel filosóficas porque son las que nutren el rumbo de esta región creo que nos urge y por eso me encanta saber que vienen ya próximamente herramientas concretas en decir uno cómo traducimos principios en una guía práctica para pasar de la retórica a la acción en qué significa para una startup y una institución tener por ejemplo explicabilidad algorítmica y ahí me puedo ir con una lista muy larga qué significa explicabilidad algorítmica y dos creo que nos tenemos que también pasar a encontrar cuál es el mejor mecanismo para hacer las colaboraciones sustentables porque creo que lo que vemos especialmente en latinoamérica es que cambian grupos y cambian prioridades y creo que Fairlag junto con el ecosistema de socios en el que pertenecemos todos es uno de los canales que va a poder ayudar a que haya una visión a largo plazo que es lo que nos urge como región super muchas gracias Constanza me dejas pensando entonces que no es sobre power sino es sobre qué quiere decir y cómo se hace ese shift of power concretamente y en eso estamos completamente de acuerdo así que eso me deja un poco más tranquilo se nos ha acabado el tiempo ustedes han sido muy pacientes han estado con nosotros hasta aquí me encantaría seguir esta conversación en muchas preguntas Carolina muchas gracias Rafael mucho obrigado y Constanza también muchas gracias a vos y a todos los que estuvieron en la audiencia también gracias por acompañarnos fue una super buena conversación aprendí mucho y eso no se hace todos los días así que cuídense mucho y hasta la próxima Pablo ¿querés agregar algo antes que me vaya? Sí muchas gracias a todos por participar el observatorio es un organismo vivo queremos que siga creciendo por favor contacten con nosotros si necesitan cualquier cosa les he dejado en el chat nuestra web ferlac. yadb.org o si no pueden ir a nuestro correo que es ferlac arroba yadb.org muchas gracias gracias a todos chao chao gracias